Hay una que me tiene contento, ¿sabes quién es la Damosky? ¿Tú te acuerdas que la Damosky y yo tuvimos choque al principio por el marido aquel español que ella tenía, que decía que yo lo atacaba, ella decía que yo lo atacaba, él decía que yo lo atacaba, todo el mundo, ¿te acuerdas? Cuando ella salió a decir, no, que yo, que mi cuerpo, que mis padres, que Cuba, que en Cuba todo está bien, ahí yo le fui al cuello. Bueno, la Damosky hoy me hace sentir orgulloso y me estoy tocando la nariz, no es porque esté mintiendo sobre la Damosky, sino porque me pica. La Damosky se ha convertido en una inmigrante pro Estados Unidos y verla agradecida a Estados Unidos, aún habiendo salido de Cuba hace muchos años y estando en España también durante muchos años, mire cómo se expresa de lo que ha obtenido en América, el mejor país del mundo. Mi gente, quiero decirles algo de todo corazón. Tengo que darle las gracias a los Estados Unidos porque, oye, tengo la residencia americana, la residencia aquí, mira, mi residencia permanente. Oye, este país me ha dado tantas cosas. Este país, Estados Unidos es lo mejor, pero tengo que dar las gracias a los Estados Unidos porque Estados Unidos me ha dado una prosperidad increíble. Soy una mujer afortunada. Estados Unidos me ha dado a mí tantas cosas buenas. Me ha dado la residencia americana, que puedo viajar, puedo hacer tantas cosas, pero aparte, en Estados Unidos tú puedes cumplir sueños. Puedes lograr muchísimas cosas que no puedes lograr en ningún otro país. Por eso le debo tanto a Estados Unidos porque en estos dos años que yo he estado aquí, he logrado muchísimas cosas. Gracias, mira, gracias a Dios, gracias a Dios. Dios es grande porque ya, mira, tengo mi residencia permanente y pronto voy a tener mi ciudadanía. Normalmente ya estoy, mira, mira, la Damoki, en la Yumoki, como siempre, voy a estar viajando el mundo entero porque aparte de tener la residencia americana, también soy, tengo ciudadanía española, pero quiero la ciudadanía porque yo me voy a proponer eso. ¿Entiendes? Pero nada, que la Yumoki es lo máximo. Sigue viajando, sigue viajando, brinca. Ay, Lucy, bienvenida a este año también, mi vida, que no habías entrado este año. Damoki, yo creo que esto es para destino. Se la restregó a destino. Mira, aquí tengo mi ciudadanía y tú sigue con la visa de trabajo del pasaporte francés. Porque, Damoki, me siento orgulloso que hayas conseguido tu residencia permanente y ojalá, Damoki, sepas aprovechar todas las oportunidades que tiene este país. Lo has estado haciendo, pero ojalá lo hagas bien y consigas la ciudadanía y todo. Y no te pase como algunos youtubers que, 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 bueno, viste la youtuber que metieron presa, la youtuber que se daba, ay, caballero, yo te digo que es que hay de todo en esta, en la vida del, en la viña del señor, vaya, es que tiene que haber de todo.